hola cómo están mis cazadores de clásicos mis cazadoras cómo están aquí reportándose su amigo y servidor soy gabriel arechiga de cazadores de clásicos con el gusto de siempre gracias por acompañarme un vídeo más de este canal su casa su canal amigo donde estas joyitas del pasado nos gusta darles vida el día de hoy les voy a compartir esta hermosísima ford f 200 pick up paquete explorer la sp 1986 así es mis cazadores es la última de esta generación y yo creo que siempre la última por lo general a veces es la mejor así como la 79 o la he 91 siempre la última generalmente es donde la marca le pone más carne al asador totalmente original como siempre les digo toda su pintura de punta a punta de lado a lado cabo a rabo toda su pintura original de esta franjeada incluso hasta las franjas en papel en calcomanía que traen sus costados son las originales muy interesante muy especial quédense porque estoy seguro que esta joyita a más de algunos de ustedes les va a gustar esta la vendimos aquí en cazadores de clásicos hace cinco años pero en aquellos años no usábamos el youtube y no la pudimos compartir pero hoy tuvimos la oportunidad de hacer este vídeo para presentarles y darles a conocer esta joyita del pasado que todavía existe y va y viene como si nada envejeciendo con estilo 36 años si es que estoy en lo correcto 1986 y todavía se mantiene en muy buenas cañas muy buenas carnes que está esta camioneta toda su papel traes obviamente sus cicatrices del tiempo pero creo que es lo que le da más interés a esta joyita no sé por qué últimamente todos estamos tan fieles tan entusiasmados tan entregados a los autos clásicos siempre nos han gustado siempre nos han llamado la atención pero esto últimamente cada vez más se va haciendo un estilo de vida que la gente cada vez es más los que nos nos unimos a esto de los autos del pasado a lo mejor en este tipo de líneas en estos vehículos encontramos esa nostalgia esos buenos recuerdos a lo mejor nos recuerdan a nuestros a nuestros viejos a los que a nosotros pues ya ya le caminaron se nos adelantaron en el camino y a lo mejor con este tipo de vehículos nos trae un recuerdo de muy buenos años en la familia en la casa en el trabajo en nuestra vida simplemente y yo creo que es algo que como si nos trajera un pedazo de aquellos años cada que vemos o compartimos sobre todo una joyita de estas y sobre todo años maravillosos quien les tocó vivir la década de los 80s que obviamente nunca volverán pero con una camioneta de estas hagan de cuenta que traemos un pedacito del adn de los años 80s y lo ponemos a rodar por la calle por eso son tan valiosos estos vehículos por eso llaman tanto la atención por sobre una camioneta franjeada con sus pipas su roll bar sus faros gel en la en la parte de arriba y sobre todo sus cepelines pues es algo que creo que yo y sobre todo así original es cada vez más difícil de encontrar por la calle vamos a ver la detalle mientras le sigo platicando como les comento tiene sus cicatrices mis cazadores pero el mérito que es la original se los digo una vez más original sólo una mente solamente una vez en la vida perdón restaurada las veces que quieras y esta es original por ejemplo esos remaches se los pusieron en un concesionario ford en la ciudad de méxico hace 36 años y miren de ahí no se ha movido esa placa con la publicidad de la agencia nasa eso es la nostalgia eso es lo clásico lo que nos gusta ver en este canal miren ahí ven el sarrito ni siquiera está detallada esta camioneta está bañada está peinada pero no está maquillada no está cambiado nada empastado nada pintado nada manipulado como me gusta siempre compartir con esa naturalidad de los autos de un auto conservado y sobre todo la franqueza con la que siempre les digo las cosas esta camioneta así como la ven así está 50 mil kilómetros pintura original creo que es algo que vale la pena verlo de una manera especial darle ese mérito y ese valor a estos estos vehículos que durante tantos años se han ido más bien la han librado en el tiempo esta camioneta por lo que se estuvo guardado mucho tiempo y de un tiempo para acá pues se le empezó a dar más vida ahí en una estacionada pues tuvo ese golpecito vean como la pintura ya se fue desvaneciendo cada vez más pero el original yo no la restauraría yo la dejaré así tal cual como está en la tapa de atrás miren este filete este marco que bonito se ve los colores tan llamativos y tan clásicos que era como venían estas camionetas la pintura original de las letras ford de la tapa de atrás se los comparto es la original esta tapa estuvo guardada incluso en alguna cochera por ahí porque esta camioneta me imagino que traía camper por el desgaste que veo en la parte de aquí de que tuvo alguna vez camper pero le quitaron el camper le pusieron otra vez su roll bar que lo conservaron afortunadamente con sus faros gela en la punta si tú tienes unos faros gela de alguna camioneta que tuviste y tienes estos faros y los conservas les doy un buen consejo súbelos a alguna club de camionetas de facebook estoy seguro que te los van a arrebatar hasta en 15 mil pesos he visto que se venden esos faros compadre tienes una una lanita ahí guardada he visto que hasta en 15 mil pesos los han vendido yo no pongo precios en mis vídeos y no es porque no sé algo que a mí no me guste sino que no quiero que mis vídeos sea algo que que altere los precios del mercado si se si está a la venta por ejemplo que es el precio esta que es el caso de esta camioneta yo te paso el precio en un whatsapp mándame whatsapp 3 3 180 32 409 los vídeos se van a ser viejos y los precios van a seguir ahí y eso a lo mejor puede manipular manipular el mercado yo no quiero que mi canal sea para nada algo que se comprometa a los precios del mercado de estos vehículos porque el precio está por las nubes pero yo no pongo los precios no quiero interferir quiero que la gente sola le ponga el precio a sus cosas el valor que realmente ustedes creen que es merecedor su vehículo si ustedes supieran lo que yo he visto en mi cara lo que he visto lo que venden y en los precios que venden se sorprenderían pero miren los mirones son de palo sus cintas hasta acá venía aquí venía una razón social y en una que cambió de propietario esta pica le quitaron ese pedazo exactamente de los dos lados creo que es algo pues qué le quita mérito pero bueno de ahí en más se conservó miren sus costados sus llantas tipo original las legendarias las al terroir con sus cuatro tapas bien rojas de los centros que son las que llevaba esta camioneta sus pipas con todos sus silenciadores bien instaladas desde que salió de la agencia mucha gente se las quitaba porque se quemaban las piernas o simplemente se picaban y se iban cayendo en pedazos y esta las trae y son las originales una edición sin sin duda alguna de las más bonitas de las pick up sobre todo de la década de los 80s que vendió force y sobre todo con un toque y una firma muy mexicana como era la pick up explorer una camioneta que en estación nunca se vendió con este equipamiento esta camioneta imagínense algún paisano algún norteño que se la quiera llevar para los eeuu sin problema alguno imagínate circulando por una calle principal de la ciudad de los ángeles de chicago de cualquier lado texas donde sea en las vegas una camioneta de estas quien las conoce y sabe de lo que estamos hablando estoy seguro que no nomás le va a robar la mirada le va a robar el corazón los espejos negros como venían pero eso sí paquete explorer defensa cromada ahora ya cambiamos el cromo por el plástico y que lejos quedó los detalles y el tipo de mecánica y ensamble de estos vehículos de hace tantos años cuando los vehículos como siempre les digo los cazadores venían armados ensamblados pero lo que es con la mano de dios vamos a ver el interior fue hace poco en mi cara vendieron una pick up fighter 1991 con 6000 kilómetros tuvo guardado muchos años en tepatitlán con 6600 kilómetros mis cazadores en mi cara la vendieron arriba de un millón de pesos yo no tuve nada que ver ahí pero me di cuenta en lo que la vendieron y créanme a eso llegó arriba ya del millón de pesos yo no soy partícipe de esa venta pero fui testigo y créanme me sorprendí no quiero que digan no es que el de cazadores de no 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 yo comparto esto con mucho cariño con mucho gusto pero de una manera muy sana no meto precios porque les digo para empezar se van a hacer viejos los vídeos y el precio ya va a salir sobrando en el vídeo hay gente que me habla y tal carro pues hace dos años lo vendí pero el vídeo lo dejo porque quiero que quede el antecedente y las nuevas generaciones vean los vehículos que todavía puede haber por ahí en existencia su estéreo original auto reversible clareón que era un estéreo de lujo para un vehículo equipado su caja rápida una mantequilla éstas todavía despegan en primera y con mucha suavidad en una camioneta que ya venía con una caja mucho más suave a las primeras generaciones de ford que eran muy duras sobre todo porque eran cajas más de trabajo está el kilometraje vean la mica que completa ni siquiera está opaca del sol el tablero está de jefes sin una sola grieta y mucho menos resequedad por el sol vean el centro de su volante esto es lo que me gusta compartir en mis vídeos cazadores y lo hago con mucho mucho entusiasmo esto es mi vida esto es a lo que me dedico no soy nuevo en esto tengo toda la vida acuérdense fue el legado que me dejó mi viejo y que nunca me imaginé que fuera a coincidir con tantas personas y nos fuéramos identificar tan a todo dar al ser todos amantes de estas joyitas ahí está su carpetita todavía la trae de la agencia nasa y aquí trae su nuevecito el papel que era la póliza de garantía ahí está lo que te daba ford registro en 0 a 60 mil kilómetros porque incluso creo que la garantía era hasta los 60 mil kilómetros 3 años o 60 mil kilómetros algo así lo que primero ocurriera sus viseras el cielo luz en su pared la parte de atrás su extinguidor ojo el asiento no es el original esta camioneta hace 5 años la vendí y traía un asiento esos que le llaman de cantina muy diferentes que en su momento era un equipamiento extra y la gente lo hacía que ahorita después pues la gente se dio cuenta que fue un error pero cuando esto era nuevo pues le podías meter lo poco que había como accesorio y era parte de eso los asientos que les estoy comentando pero le consiguieron uno igualito y lo tapizaron de lo más semejante al original y se ve bastante bien la alfombra si miren ahí está su posapié original ahí está la alfombra miren todavía muy completa 50 mil kilómetros y se maneja como de 10 mil vean la puerta el paño esta era la tela original vamos a ver su motor me imagino que la quieren escuchar roncar esos headers esas pipas originales como les digo mis cazadores roncan sabroso ese sonido es una leyenda sus biseles originales su parrilla siempre intacta invicta y en su lugar nunca manipulada nunca repintada nunca restaurada una camioneta de 50 mil kilómetros toda original así como le fue en la feria quien pudiera envejecer con esa clase y con ese estilo como lo hizo esta hermosísima Ford Explorer 1986 veamos el motor como les digo no está detallada solamente está limpia pero si le dan una detallada todavía creo que puede aún lucir más pero mucho más este bonito ejemplar ahí está su motor sus tapas azules tan clásicas de Ford cuando me quedo de a 6 es cuando veo el estado de conservación de este sticker tan clásico de Ford del radiador miren así despacito no es una réplica no está cambiado no está empapelado no está nada es el original y vean que nuevo está ahí este es el estado realmente de esta camioneta así como el de sus marcos sus tornillos o todo el bastidor que está en perfecto estado su pared de fuego que siempre se las comparto cero corrosión cero picado cero nada incluso miren esta manguera de vacío que era de papel aluminio pero era papel borrado y un aluminio muy delgado que era muy fácil que se rompiera en el transcurso de la vida de cualquier vehículo de estos para brisas original ahí pueden ver esa marca pues es desgaste de la pintura pero te quedas con la con la idea tan especial de que es una camioneta que nunca la han pintado que nunca ha chocado que siempre ha estado invicta a un detalle que como la ves es como le fue en la feria y eso es lo que me gusta compartir autos originales autos realmente bien conservados imagínate una de estas con muy poco kilometraje lo que puede llegar a valer bastante lana porque como les digo pues son vehículos que nos remontan a aquella época aquellos recuerdos haz de cuenta que vuelves a ser joven vuelves a ser niño vuelves a ver a tus antepasados a tus familiares a tus viejos que ya no están y a lo mejor con un vehículo de estos traes un poquito de aquellos momentos la nostalgia total que es lo que está haciendo valer últimamente estas joyitas mis cazadores me despido por aquí voy a andar no me voy lejos porque necesito subir más videos porque me ausente bastantes días y mis cazadores mis seguidores los que siempre estamos aquí al pendiente de estos videos sobre todo yo obviamente que soy el que los sube pues reclamamos reclamamos cantidad y calidad porque mucha gente me dice Gabriel ya no ha subido nada llego a la casa ahí está la botana ahí están los refrescos ahí está la pantalla pero no hay videos de cazadores de clásicos pues donde andas no pues ya andamos acá andábamos lejos nos fuimos un viajecito ahí con la familia que ya tocaba no todo es trabajo uno nunca sabe para quien trabaja sabes que si puedes darte un gusto si puedes regalarte algo consiéntete compadre no todo es trabajo a veces necesitamos algo para motivarlos a seguir adelante trabajando y unas vacaciones un break o un buen gusto yo creo que no lo merecemos va mi teléfono 33-180-32-409 33-180-32-409 lo pongo ahí en comentarios cualquier consejo apoyo a veces no contesto discúlpame bátame otro mensaje vuélveme a llamar de verdad estoy para servir pero no tenemos secretaria no tenemos chalá no tenemos nada yo aquí soy como el del circo ahí me ves en la entrada recogiendo los boletos por al rato me ves vendiendo palomitas o al rato me ves ahí colgado así soy hacemos todo pero te digo una cosa lo hacemos con mucha pasión como es cuando eres entregado y aficionado a estas joyitas lo haces por gusto y a veces hasta gratis cuídense mucho fuerte abrazo acuérdense siempre bien y por la derecha hasta luego lo haces